La muerta no es un rebelde que de una preta privacé ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¿Cómo te atreves a filmarme así, recién salida de la ducha? Así, totalmente despeinada, sin una gota de maquillaje ¿Qué? ¿Quién sos? ¿Uno de esos paparazzos? Así que andate que tengo que practicar y aprovechar los vapores que dejó la ducha Para abrirme la garganta y cantar un poco más ¡Ajumás de Bahía! ¡Ajumás de Bahía! ¡Acaloradísima! ¡Ay, Dios mío! ¿La puedo sentar? ¡Mmm! ¡Por favor! ¡Cuál es su gracia! ¡Sí, querida! ¡Mmm! ¡Que el polo! ¡Pero! ¡Dime audito! ¡Pero polo, dejaste entrar, María! ¡Agárrame el mar! ¡Agárrame el mar! ¡Que no me vean con el mar! ¿Cómo me vas a filmar así? ¿Cómo te gusta filmarme totalmente desalineada? ¡No! ¡Me vas a filmar! ¡Ere entrecata, tiene una rota de maquillaje! ¡Taparazos! ¡Ajate, querido! ¡Ajate que tengo que seguir entrenando! ¡Esto va a ser un show delicioso! ¡Gracias! ¡Gracias!